Y después, como a nosotros nos retuvieron la paritaria, tuvimos cuatro meses sin tener reuniones paritarias, seguimos cobrándose dinero. ¿Qué solicitábamos nosotros? Durante esos cuatro meses a ustedes les decían, bueno, vengan a firmar este aumento, y si no, no vengan, una cosa así, ¿no? En off nos decían, si ustedes están dispuestos a firmar el 19%, firman mañana. El 19% y ¿por encima del bono que veníamos cobrando? No, no, 19% y el bono adentro. No, no, olvídate, eso es una pérdida por adquisitivo gigantesca. Bueno, ¿qué dijimos nosotros? Que ese bono se ha incorporado a los básicos y a partir de ahí se tome la inflación de este año. Este año se calcula que va a haber como mínimo un 24% de inflación. Ya hoy la interanual da 26%. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? ¿Cuál es la que nosotros llevamos? Incorporar ese bono a los básicos y sobre ese bono un 25%, que es lo que corresponde a la inflación de este año. ¿Qué es lo que pedimos? ¿Qué es lo que solicitamos con esto? Lo único que estamos solicitando es no perder poder adquisitivo. Claro, entonces lo que hace aquel que publica en los diarios es sumar el 8, el 8 y pico al 25. Exactamente. Entonces te da eso, casi un 34%, correcto. Pero en realidad es la inflación, porque si uno lo que estamos pidiendo, y en general lo que están pidiendo es poder mantener el poder adquisitivo que tenían. Imagínate que si en un año perdés un 8% y ahora sobre ese 8 te quieres hacer perder 5 o 6% más, en dos años perdiste 15 o 20%. Roberto, ¿hubo una oferta del 22.4% en las últimas horas? Hubo una oferta del 22.4%, pero no sobre el bono. Hubo una oferta del 22.4% y concluyendo el bono. Estamos en una pérdida de casi un 10% en dos años. Le dijimos que no, que no estábamos dispuestos a acordar eso, medio que hubo un chantaje, esto o nada, o lo vamos a imponer igual. Dijimos no hagan eso, sigamos discutiendo, mejoren la oferta. Nosotros estamos dispuestos a seguir discutiendo siempre y cuando mejoren la oferta. Y obviamente también queremos discutir las condiciones laborales. Nosotros somos muy sensibles por el tipo de trabajo que hacemos, trabajamos con gente, trabajamos en un lugar insalubre, trabajamos bajo tierra. Todo eso hace, y aparte con alta tensión, trabajo peligroso, nosotros siempre discutimos las condiciones laborales. Queremos discutir las condiciones laborales y también queremos discutir el salario, porque uno va a trabajar para ganar dinero. Y si cada año gana menos, realmente no sé cuál es el negocio. Esta es una apreciación personal, pero conociendo algunos métodos, ustedes suelen ponerse duros cuando la situación efectivamente es muy dura, y me da la impresión que han empezado como de menos a más esta vez. Con medidas muy programadas, muy anunciadas, muy cortas, lo que me hace pensar que esperan que esto sea largo, o que sea una carrera de largo aliento, ¿me equivoco? No, nosotros lo que esperamos es que esto se resuelva favorablemente. Si a mí me dice, hoy a la mañana presentamos en la Secretaría de Trabajo, nosotros teníamos una audiencia el día martes, el miércoles, perdón, el día 2, que es el día de cobro. Entonces dijimos, acá nos van a hacer una maniobra, adelantemos la reunión. Pedimos hoy la audiencia. Si a nosotros nos dan la reunión, vamos a la reunión. Nosotros al revés, no queremos ni hacer, el jueves quisiéramos no tener que hacer la medida, o que nos llamen, resolver el problema y no hacer la medida. O sea, estuvimos 4 meses sin paritaria. Hicimos una batucada, abrimos 3 veces Molinete, nos provocaron en la apertura de Molinete, porque hicieron desafuero a delegados, le quisieron sancionar a delegados y miembros de la Comisión Directiva, una provocación antisindical. No entramos en la provocación, dijimos, vamos, tranquilos, eso recurriremos a la justicia, lo estamos haciendo. De hecho, bueno, nosotros no queremos ir a un paro, que es más, hicimos esta medida porque nos preocupa el usuario. Hoy los trabajadores argentinos están viviendo una situación muy difícil. Hay desempleo, empiezan a cerrar fábricas. Bueno, hoy a la mañana lo que vimos, visto, a lo que han golpeado los trabajadores. Sí, lo transmitimos en vivo. Es decir, una cosa, una aberración. Yo estuve con los compañeros a la mañana, una cosa aberrante. Bueno, en esta situación sabemos que el que viaja en subte es gente que va a trabajar. Por eso intentamos de hacer medidas, primero que no lo afecten, y si lo afectan, que afecten lo menos posible, y los horarios que menos puedan perjudicar a la gente. Eso te quería preguntar, porque probablemente Segovia, y vos sean las caras más conocidas de las medidas de fuerza en los subtes. ¿Qué te dice la gente a vos, eh? Cuando te cruza, te reconoce, te dice, che, córtenla, estoy con ustedes. ¿Cuál es la reacción lógica de la gente? Mirá, nunca en mi vida he tenido una persona que me haya dicho nada. Perdón, una vez discutí, pero yo le estaba discutiendo, me hicieron una boleta en el auto, estaba discutiendo con el tipo que me hizo la boleta, y me dijo, y vos que dejás a la gente, fue el único que una vez me reclamó. Que la devolvió, diga. Me la devolvió, yo discutí, me dijo, y vos que dejás... Bueno, pero la única vez. En general la gente, hay una buena reacción, porque la gente quiere personas que sean también tangibles, que sean laburantes como ellos, que al que lo defienda pueda poner la cara, y diga, y pueda encontrarse con la gente en la calle, y hablar de igual a igual. Yo nunca tuve problemas, Néstor tampoco. Néstor es más conocido, por su forma de ser, por la forma de actuar, es más conocido, a veces la gente le grita, pero a veces la gente viene a sacarse fotos. Es parte de esta historia. Nosotros no nos consideramos ni más ni menos de cualquier otra persona que camina en la calle. Tenemos los mismos problemas, tenemos las mismas vivencias, tenemos los mismos conflictos, entonces cuando alguien nos pregunta, decimos, hacemos lo mejor que podemos. Si lo llaman, entonces, van. Si nos llaman, vamos, obviamente. Si no, queremos que nos llamen, queremos ir y discutir esto. No puede ser de que la salida que le ofrecen a los trabajadores sea que cada año vayan perdiendo poder adquisitivo, como tampoco puede ser que la salida que le ofrecen a los trabajadores cuando se quedan sin trabajo, porque las multinacionales se deciden retirarse del país, traer de afuera, como el caso de Kraft, le den palo. No puede ser. Hay que cambiar la política que se tiene, que está llevando este gobierno en relación a los trabajadores. Gracias, Roberto. Me voy a poner los anteojos para leer otra vez el cronograma por si estabas distraído. Tenedlo en cuenta.